...sobre la necesidad de proteger este interés supremo que es la defensa nacional. Progresista, muy buenos días, estamos en vivo para TVMás, pero algo debe haber porque el Poder Judicial ya ha admitido por lo menos a trámite este amparo que interpuso la Defensoría del Pueblo y ya en las próximas horas se va a pronunciar sobre el apartado esencial del tema del sorteo. Sí, repito, el tema del sorteo fue dado en una ley del año 2008. Lo que se ha admitido es admitido a trámite, no se ha resuelto, digamos, si la demanda es fundada o infundada porque ni siquiera el Poder Ejecutivo ha tenido aún la oportunidad de contestar la demanda con los argumentos que corresponden. Por otro lado, se ha planteado, entiendo, una medida cautelar que el juez tendría que estar resolviendo. Pero más allá de eso, repito, o sea, aquí estamos, nosotros no hemos creado esta situación, tenemos la necesidad de atender el tema de la defensa nacional y esto solo se atiende con la suficiente cantidad de efectivos que necesitan nuestros cuarteles. Y apelar, digamos, al interés que deben mostrar los jóvenes y seguramente se hará la difusión necesaria para estimular de que los jóvenes puedan tener una brillante oportunidad. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacer el servicio militar sabemos que realmente esta es una linda oportunidad para fortalecer el espíritu, generar capacidad de liderazgo, la disciplina y todo lo que implica realmente una formación, no solamente para disparar armas, sino para pensar, digamos, en desarrollo del país y en compromiso por la patria. Así que reitero nuestro respaldo a esta medida, pero en todo caso estaremos atentos a la decisión del Poder Judicial. No solamente es la Defensoría del Pueblo o la bancada fujimorista que está en contra de esta ley del servicio militar obligatorio. También los jóvenes, diferentes dirigentes estudiantiles han manifestado su... ...este proyecto por considerarlo discriminatorio. Sí, claro. La pregunta es que no es discriminatorio. En este momento los jóvenes que están haciendo sus servicios militares es la gente más humilde del país. En este momento ya es discriminatorio. Por otro lado, el tema de sorteo no lo hemos creado nosotros, ni este Congreso, sino el gobierno anterior, ni con los votos del fujimorismo. Lo que ha hecho este Poder Ejecutivo en esta oportunidad es fijar una penalidad para aquel que no se presenta. Y eso puede ser discutible. ¿De acuerdo? Si la penalidad debía ser 10 soles, seguramente todo el mundo paga los 10 soles y no vamos a tener ejército. Si la penalidad fuera 5 mil soles, digamos, puede resultar aún más discriminatorio. Entonces, este es un tema efectivamente discutible. Pero el tema del sorteo es un tema que está contemplado en la ley ya desde el año 2008. Congresista, ¿y cómo se va a hacer para evitar estas denuncias, que ha sido recordado en un artículo periodístico, de abusos, violaciones, maltratos contra los jóvenes que sirven? No, eso sí tenemos que rechazarlo completamente. Si existe este tipo de abuso, se tiene que combatir con toda severidad. Porque el joven que va a hacer su servicio militar realmente está haciendo un esfuerzo tremendo que tiene que ser recompensado. No solamente con un buen trato, sino con, obviamente, el respeto a su dignidad. Si existen denuncias de esta naturaleza, pedir a la población que con nombre propio se identifique, porque no podemos aceptar eso de ninguna manera. Y si existe ese tipo de cosas, se tiene que corregir. Para que realmente el joven que va a servir a su patria, siente el orgullo de hacerlo sin ningún tipo de maltratos, ni negociados, como se ha venido sosteniendo en algunas oportunidades. ¿Cómo se va a garantizar? Bueno, garantizar a los padres de familia y garantizar a los jóvenes estableciendo un mecanismo de vigilancia permanente para que cualquier irregularidad sea puesta en conocimiento de las autoridades, de la prensa, del Congreso. Es decir, por todos los medios que existan para evitar ese tipo de abusos que sería, obviamente, repudiable que existan. De ninguna manera. Sí, muchas gracias. Gracias, amigo.